No he pintado fuertes ni revoluciones. La obra, a mi entender, no debería ser demasiado intelectual. Hay que dejar que florezcan las emociones, que crezcan los sentimientos, dar paso al subconsciente. Yo creo que el propósito del arte es hacer a la gente feliz. Soy Clara Leneza, pintora y dibujante. Mi estilo marca un vasto grado de imaginación, que va...